hola como como están soy momo todos me conocen que estupida que estoy bueno yo solo vine a comentar que hace como dos años ya que este vídeo y lo que voy con todo esto es que el vídeo desde dos años llegó a 47 me gustas y a 3000 reproducciones y luego con el tono original después de dos años tiene que mejorar una calidad vocal así que dije bueno lo voy a hacer cuando me recupere de mi sacada de muelas y pues me sacaron la muela de juicio dije bueno voy a hacer eso estoy recreando entonces bueno y eso espero que les guste y si no les gusta ustedes saben que cuando vos lo haces bien una vez no lo puedo volver a hacer bien porque uno no es perfecto así que nada los dejo con el vídeo chao cuando seso alabras y sespen macho porque estás cansado de ti mismo But I know, me quieres contigo y que estemos juntos todo el día de hoy I know this is beautiful and cold, dices que me extrañas y la noche llegó Con esas palabras yo me derrito, después, I think it's cool Every time I feel like I'm kissing Pienso es la última vez, pero eso ya no es tan fácil Every time como siempre que esto pasa Cuando tomo tu llamada, mi corazón se debilita Aquellos días juntos, cuando reímos juntos Me olvidé de todo eso ¿Tú por qué intentas confundirme de nuevo? Mi teléfono suena en la noche Oh no, 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 no Oh, stop, do, 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 do ¡Gracias!